Es que nosotros no nos podemos meter en el proceso interno de nosotros unidos. Eso es, vaya, es imposible. Por supuesto que no podemos hacerlo. Pero ustedes estarían respaldando una postulación con señalamientos por corrupción, entonces también son parte, ¿no? En realidad, primero, en el caso de Inés Santurino, sí ya están las pruebas de todos esos hechos. Sí sabemos, sí se demostró en su momento. Y la verdad es que todo lo que me han dicho, por ejemplo, del presidente Waxinango, pues es un proceso que todavía está como tal en proceso. Entonces, no tenemos nosotros los resultados. Han sido, pues nada más parte de esta grilla que se ha llevado a cabo en contra de muchas, muchas personas que están trabajando en esta transformación. Yo no digo que sí, yo no digo que no, pero yo digo que esperamos primero tener esos resultados, ¿no? No se puede nada más hablar. Yo estoy en contra de eso de hablar por hablar. De verdad, de verdad, de verdad. En contra. Y sí, yo le pido a todas nuestras compañeras y a todos nuestros compañeros que cuando vayamos a hablar de algo o de alguien, sea con la evidencia en la mano, siempre con las pruebas en la mano. Porque eso se da mucho en estos procesos electorales que son parte de muchas campañas de denostación, campañas negras, y pues que la verdad no llegan a sumar, todo lo contrario. La gente escucha esas cosas, no conoce, no tiene los datos, no tiene la información y nada más confundimos y esto quita esa certeza de nuestra gente. Y no hablo de partidos políticos, ¿eh? Hablo con la responsabilidad que funcionarios públicos tienen al frente de todas las instituciones.